Y ahora sí, la actualidad manda 11 de junio, Salamanca. Una tierra que tiene costumbre ya en el asunto aún en alguno de los grandes clásicos, un día hablaremos de ellos, el caso de Maximiliano Iglesias Sánchez, caminero salmantino como estos testigos, fue uno de los que inició un telediario, para que os hagáis una idea, el telediario de la época, cuando estos temas todavía se consideraban serios en la televisión, ¡ay, qué pena, me entran hasta sudores con pensarlo! Pues surgió en Lagunillas, Salamanca, un caso impresionante. Era muy cerca de allí, 11 de junio, algunas personas, diferentes camineros, incluso se llamaron por radio entre ellos, comentando lo que estaban pasando. Y los compañeros, hay que decirlo, de un programa de madrugada en Radio Nacional de España, pudieron recibir alguna de esas llamadas, y supieron ellos que mucha más gente lo estaba viendo. El primero en ir al lugar, el primero en ir con un micrófono de la SER, fue Gonzalo Pérez Sarro. Y esto es lo que les decían a Gonzalo, esos asustados camineros, creo que es Antonio... Pérez Jiménez, Fernando Jiménez. Antonio Fernández Jiménez, Calero y Salmantino, 11 de junio, nos contamos lo siguiente. Una luz de forma redonda, de gran tamaño, de color verdoso. El tamaño puede ser como el tamaño de una señal de tráfico, vista de unos 50-100 metros. Y claro, lo curioso fue que estamos hablando de este tema, y mira, 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 ya te digo, que una luz verde, de bastante tamaño, dejó ciertos destellos, y tras unos segundos, que lo vimos bien, desaparece. Y luego, hasta seguida, iniciamos ya la ruta y continuamos. Luego, posteriormente a todo esto, me llamó un compañero, y me dice, Antonio, pon la radio. Y ya ponió la radio, y claro, y yo en el programa de otros compañeros transportistas y camioneros, y en la gente me llamaba a ese programa de radio, para decir y para destacar que habían visto algo. Y ese algo era, lo mismo que nosotros habíamos visto, a las 2.30 de la madrugada, 2.33, más o menos. 2 y 33, 11 de junio, ya estamos acotando, investigando en vivo. Ocurrió algo sobre la vertical de Salamanca, incluso ellos veían la catedral de Salamanca iluminada. Carmen Porter, una esfera verde, que hace giros hacia arriba, no es la primera vez que hemos escuchado un testimonio de este tipo, ¿verdad? No, no es la primera vez, es más, esta misma tarde nos llamaba un oyente, incluso, que me contaba un caso muy parecido, también una luz que emitía, pues, un potente haz, que era también de color verde. Y al oír a los camioneros esta noche, me ha recordado que justo esta tarde, otro, otro oyente de Milenio III, nos lo decía, pero era un caso que había pasado hace ya 30 años. Pues enigmas del fenómeno OVNI, interconexiones ayer y hoy, y de repente lo están viendo exactamente lo mismo. Pero es una cosa que une a todos los testigos de los OVNIs, una cosa que los hace de una forma hermanarse, sea cual sea el país, sea cual sea la región, es el miedo. La sensación que uno tiene cuando, aunque esté lejos el objeto, sabe que es algo desconocido. Es algo respetable, estamos hablando de, en plena madrugada, afuera de Salamanca, en un polígono industrial, saliendo con los camiones, y un objeto verdoso como la luna llena de grande. Por favor, pongámonos en situación, no una estrella, como la luna llena de grande. Y esto es lo que sintieron aquellos camioneros. Entró una ligera temblada así de pierna, y dije, madre mía, que pasó la luz esa, y claro, fue algo que no era una simple estrellita, no era un simple avión, no era, y más por el grosor que tenía, la dirección, y no sé, fue algo realmente a mi parecer, ya que yo no entiendo, ni siquiera para opinar, pero mi parecer era algo desconocido. No tenía que decirle qué, porque no lo sé, pero completamente desconocido. Uff, la otra realidad, Milenio III, en la cadena SER. Y quizá yo creo que lo mejor para seguir desfaciendo en tuertos, como diría el bueno de don Alonso Pijano, don Quijote de la Mancha, es profundizar un poco más. Quien ha estado llevando con todos ellos, quien ha ejercido como siempre de reportero al límite, ha sido nuestro compañero, yo digo no solo Extremadura, sino Ruta de la Plata, porque es ese mágico lugar que desciende dirección Huelva, y asciende dirección Salamanca Zamora, lleno de misterios, lleno de arqueología. Ahí está, para explicarnos las cosas, Gonzalo Pérez Arró. Gonzalo, compañero, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, sí, que di un saludo a todo el equipo y la familia de Milenio III. Gonzalo, escuchábamos parte de este testimonio, parece ser que encima ha habido noches bastante activas, o al menos de observaciones en diferentes puntos. Quizá lo que más interesa, Gonzalo, es saber que, bueno, que parece que no solo en la provincia de Salamanca, sino en diferentes puntos concretos a la misma hora, las personas iban comunicándose y denunciando que estaban viendo algo extraño, ¿no? Exactamente, tanto en la provincia de Valladolid, en Burgos, en la propia Salamanca, y también en limitrofes como Vitoria. Esos son los puntos en recogida donde se vio este objeto, esta luz del tamaño, digamos, de la luna llena, parecida a este tamaño, una señal de tráfico, decía el testigo, y que en un vuelo horizontal, ligeramente ascendente hasta desaparecer, vieron esta luz verdosa, de color verdoso, sobre las dos y media a las afueras de Salamanca, en el caso de el entrevistado por mí. Gonzalo, ¿tenemos alguna noticia o alguna indicación, o algo de ver si esa misma noche, esa misma franja horaria, hubiera habido algún tipo, no sé, de prueba, de anomalía astronómica? Sé que es muy temprano para decirlo, porque el caso es hace poco tiempo, pero ¿se sabe algo, podría ser algo, o en algún momento lo identificaron con algo, o parece que de momento hay silencio a ese nivel? Bueno, ellos, como luego escucharemos, o dice el testigo, en este caso estaban hablando precisamente por tratarse de la noche que era, pues de temas misteriosos, ¿no? Y cuando acabó el avistamiento de esta bola verdosa, pues ellos comentaron, por buscarse una explicación, si podría ser algún tipo de pirotecnia o de fuegos artificiales que hubiera en Salamanca. Claro, a las pocos minutos o a las horas, cuando escucharon el testimonio de otras personas, que muy lejanos en ese punto estaban viendo lo mismo, pues claro, eso hacía un prodigioso fuego artificial que se veía muy lejos de donde ellos estaban, entonces no podría ser esa la explicación. En cuanto a lo que me preguntas, pues bien, dice, es temprano ahora quizás para saber qué pudo ser aquello. A ellos les sorprendió por el tamaño, por la trayectoria, y que desapareció ascendentemente, no que hiciera una parábola y bajara, sino al contrario, subió hacia arriba y desapareció. Parece, por lo menos, en un análisis previo, que algo desconocido, algo misterioso, algo extraño, no sabemos su naturaleza, atravesó gran parte de España y fue divisado desde diferentes puntos, provincias y comunidades, como algunos otros clásicos que han ocurrido. Parece que eso está claro, ¿no, Gonzalo? Creo que los testimonios seguramente iremos conociendo como en un goteo, pero seguro que ha habido muchas más personas, y quizás sería interesante animar a la gente, o decir que desde luego que tienen al Milenio 3, el foro de la cadena SER, es en milenio3.com, y que desde luego sería interesante, no sé si te parece, Gonzalo, que la gente a partir de ahora, si esa misma noche, a esa misma hora que podíamos recordar, pues vio algo extraño, estaba de viaje, estaba en carretera, y observó algo extraño, pues cuanto más información mejor, ¿no, Gonzalo? Sí, yo también hago ese llamamiento a todas las personas que pudieran haber visto en aquella noche, posteriores o anteriores, este objeto o objetos similares. Es decirte como curiosidad, que había cinco testigos, cuatro de ellos lo vieron, el otro estaba en el coche, en uno de los vehículos entretenidos, y otra cosa, y cuando salió no lo vio. Esta persona precisamente tuvo un encuentro, o vio a un ser extraño en otro viaje, en otra noche, cruzó la carretera, se quedó parado en la carretera mirándole, y cruzó de un salto, atravesó casi la calzada completa. Este hombre, solo es el testimonio a través de sus compañeros, pero no quiere hablar. También aprovecho a ver si desde aquí, y escuchando a sus compañeros que han contado este caso, se anima a él. Una figura humanoide, una sombra ante la noche, es decir, también esa dinámica que parece más que fija, que gente que ve una observación, hay un rango de familiaridad, o personas que han sido testigos anteriores, ¿no? Hay relaciones con otros casos, y lo curioso, que él fue precisamente de las cinco personas el que no vio este objeto en la noche del 11 de junio. 11 de junio, ahí tenemos los datos, ahí tenemos, digamos, el punto de mira, y a partir de ahora, vosotros, ustedes, los amigos de Milenio 3, tenéis esas vías de contacto, Milenio 3, con número, arroba cadenaser.com, y desde luego, cualquier persona, desde cualquier punto de España, y más aún, si es en esas provincias, Valladolid, Burgo, Salamanca, pues, bueno, será muy interesante saber si, también habéis sido testigos, desde luego de un hecho anómalo, aquí estamos para intentar saber si era algo natural o no. De momento, parece que es uno de esos casos que, si no le damos un seguimiento, se quedará en nada, así que estaremos atentos, porque puede que el verano venga fuerte en este aspecto, ya lo decimos, 25 de junio, sobre Gijón, poco después, filmación sobre una zona industriosa de esa región asturiana, sobre esa ciudad asturiana, filmación de un objeto que se corresponde, en su aspecto esférico, en su aspecto de giros en ascendente, a lo observado por estos transportistas salmantinos. Gonzalo Pérez Arró, como siempre, fenomenal trabajo, compañero, un abrazo muy fuerte, y con cualquier noticia, seguimos ahí con el micrófono de la SER. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, y un saludo a todos. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. 3 y 24 minutos, aquí seguimos, en este horario, este es el que nunca cambia, siempre nos decís que qué demonios pasa, qué le ocurre, que estamos a miles de horas, creo que hemos pasado por todas las horas posibles, ha sido una buena experiencia, sabemos que hemos pescado nuevos oyentes, ojalá, amigos fieles sobre todo, hoy éramos, digamos, noticia aquí de 7 a 8, pero importantísimo, clave, tomar lápiz y papel, a partir de julio, a partir de la semana que viene, Milenio 3, sábados y domingos, de 10 a 11, y por supuesto, la hora esta no cambia nunca, como no lleva cambiando desde el mes de junio, hace más de un año, Milenio 3, seguía, de 10 a 11, sábados y domingos, importantísimo. Carmen, antes de seguir con nuestro programa, ha habido un mail, una especie de petición, que a mí me ha llegado, porque no sabía mucho el tema, y me ha parecido una historia humana muy fuerte, ¿podría recomendarnos lo que dice el compañero, o recordarnos mejor, lo que comentaba este oyente? Sí, además a raíz de este mail, nos hemos puesto a trabajar, y seguiremos con ello, porque es un tema muy interesante, Felipe García nos decía, me gustaría que en la medida de lo posible, trataréis el tema del navegante andaluz desaparecido, mientras intentaba dar la vuelta al mundo solitario, en su velero islero, su nombre es Isidoro Arias, Isidoro Arias, protagonista de una aventura, que esperemos que no sea tan trágica, aunque claro, se encontró su barco vacío, decían algunos, que le entró una especie de malaria, la historia es tremenda, porque yo toda esta noche, los que no me conocéis, somos los miles de amigos ahí al otro lado, pero sabéis, se nos nota, yo siempre digo que las cosas se notan, y desde luego el equipo de Milenio 3, es obsesivo, y su director, en este caso yo, pues también, es decir, nos lleva una noticia de este tipo, y nos ponemos enseguida a buscar, y a buscar posibles soluciones, y yo me he llevado una sensación agridulce, porque yo no sabía bien del tema, y resulta que gracias a este mail, esto lo digo para que sepáis lo importante que sois, sugeriendo cosas, y si lo verías es un navegante andaluz, que empezó ya precisamente en Benalmádena, donde estuvimos hace bien poquito, presentando tumbas sin nombre, con Mariano Fernández, pues desde ahí salió este hombre, patrocinado por la Junta de Andalucía, iba a ser el primer andaluz en dar la vuelta al mundo en velero, y de repente a unas 28.000 millas, ya cuando regresaba a España, en las aguas del Atlántico Sur, desapareció su rastro, a mí lo que más me ha llamado la atención, es que en su cuaderno de bitácora, se recogió que repentinamente empezó a haber algo, que hay que imaginárselo, un hombre solo, en un velero, fruto del delirio o de la realidad, él decía que veía brujas, una especie de misteriosos duendes enanos, que subían por el casco del barco, yo no sé por qué a mí esta historia me ha cautivado, es decir, la malaria produce ciertas alucinaciones, y me da mucha pena, que un hombre que es un aventurero, un hombre que, si por el milagro de la radio, ahorita se van a estar escuchando, pues ojalá mandarle ánimos, y desde luego, os voy a dar una web, www.islero, que es el nombre del barco, www.islero.org, islero.org, y por favor, si alguien sabe algo, si alguien a través de internet sabe algo, cualquier cosa, cualquier ayuda, pues, o quiere dejar un mensaje a la familia, pues yo creo que, que es importante, ¿no? Porque este hombre no aventurero, que había viajado por todo el mundo, y se dore arias, a punto de haber cumplido su sueño, de llegar a España, de repente parece que todo el mundo se ha olvidado de él, la prensa ya no habla, y sus últimos testimonios son terribles, se encontró el barco vacío, no estaba a su cuerpo por ningún lado, parecía que se había dejado recientemente, y sus últimos testimonios son, eso, duendes y brujas, seguiremos informando. Y ahora, por fortuna, esto ojalá se deje en leyenda nada más, y sepamos algo de Isidoro Arias, pero, hay leyendas trágicas, que bueno, que son parte ya de los pueblos, Katia Rocha, nuestra compañera, la recoge, y nos la extrae de esta forma, noche de San Juan, fue hace apenas siete días, y, para la guardarnos, todos la noche, la hemos pospuesto ahora, para que sepamos, lo que piensan algunos pueblos, y lo que dicen que ocurrió en algunos sitios, esto es un viaje a la Galicia profunda, una historia, de las de sobrecogerse. Eran las 21 horas de la noche, de la víspera de San Juan, del año 1985, Alberto estaba esperando a su amigo Álvaro, para ir a cenar a la casa de sus abuelos, los abuelos de Alberto, vivían en una pequeña aldea, del suroeste de Galicia, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela, todo parecía una noche normal de fiesta, primero la cena, y después la fiesta. Como siempre, nada es lo que parecía. Ya en la mesa, y con todos los invitados sentados, empezaron a hablar, y en la conversación, de un giro esperado, en las cenas gallegas. Empezaron a hablar de leyendas. Todos, menos los jóvenes de la fiesta, que eran los dos, parecían saber una leyenda, acerca del pueblo donde se encontraban. Después de varios ruegos, los mayores de la mesa, concedieron el deseo de estos dos amigos, y les contaron la historia. Cuenta la tradición, que en el término de Loyal, entre Guardia y Muñeca, y ya en la Peña, hace muchos años existía una clima, en la cual, y en cierta época del año, emitía una música, que encantaba a las monjas, que iban a recoger flores, atrayéndolas, hasta el legavismo, que denominaba, una encantadora llamada Sol, que condenaba a vagar, por las profundidades subterráneas, a las jóvenes capturadas. Únicamente se rompía su encantamiento, y salía en exterior, la noche de San Juan, en el cual, mientras duraban las doce campanadas, las veía cortar flores, como antaño, a la luz de la luna, y aprisionaban a las personas, que se encontraban en el camino, dejándoles inmóviles, al mirarles con sus ojos perdidos, y les arrancaban las uñas, de las manos y los pies, para después depositarlas, sobre las flores cortadas, y finalmente, les abrían en canal, ofreciéndoles sus órganos, aún calientes, a su Amazon. Pasado el tiempo, la encantadora murió, y la bruta ascendió, sepultando a todos los seres, que allá habitaban. En su lugar, queda hoy esa andada, denominada, de Loyal. Acabado este relato, los jóvenes decidieron, acercarse hasta Loyal, para ver si era verdad la leyenda. El camino estaba oscuro, pero ellos, inconscientes, y entre risas, no temían a nada, que no estuviera vivo. Cuando iban llegando, oyeron unos suaves cánticos, de mujeres, que se iban acercando, por detrás de ellos, y al girarse, y dieron la figura, deformada, de un grupo de mujeres, que iban caminando, y agachándose acompasadamente, como arrancando flores. Acordándose de la historia, contada en la cena, salieron corriendo, y se encerraron en la casa, mientras los cantares, aún persistían en sus oídos. A la mañana siguiente, al despertarse, descubrieron, que la casa estaba en silencio, y al mirar por la ventana, horrorizados, observaron los cadáveres, de toda su familia, destrozados, en la entrada de la casa. Cuando intentaron salir, vieron al perro, que fuera de sí, estaba mordisqueando, los cuerpos, comiéndose las vísceras, desparramadas por el jardín. En un montacito aparte, tenía las uñas arrancadas, y ensangrentadas, de los cadáveres, sobre un lecho de flores silvestres. Ya ha pasado una semana, desde la noche de San Juan, de este año, pero recuerden esta historia, para no bromear, el año que viene. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente, en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Delmes. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descubraré un tumba sin nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Milenio 3, con número, arroba, cadenacer.com, líneas abiertas, estamos recibiendo todos vuestros mensajes, mensajes tan importantes a veces, que nos ponen en marcha, de una aventura a veces también, y valga la redundancia triste, como es la de, aparentemente, este navegante andaluz, al que le deseamos lo mejor. Estamos ya en 30 de junio, y ya os adelanto, que precisamente en esta fecha, ocurrió una de esas cosas, clásicas, para siempre, en la historia de los misterios, y a la que dedicaremos, como no, un programa monográfico. Pasaron muchas cosas, el 30 de junio, Carmen, de otros años, y otras épocas. En 1109, Doña Urraca, es proclamada reina, tras la muerte, de su padre Alfonso VI. 1860, publicación del primer número, del periódico vaticano, Los Servatores Romano. En 1908, misteriosa y gigantesca explosión, que devastó unos 2.000 kilómetros cuadrados, de bosque, en la Siberia Central, en un lugar llamado Tunguska. En un primer momento, se piensa, que es debido a un meteorito. Acordaros del nombre, muchos lo pedís, un gran especial, sobre Tunguska, la mayor explosión, ocurrida jamás, en la Fada de la Tierra. Nadie sabe lo que es, millones de árboles, haciendo un círculo. Ocurrió, en el lugar, más remoto de la Tierra, en la Taiga Siberiana. 1934, Hitler liquida, la facción extremista, de su partido, la CSA, cuyo jefe, Ernst Romm, y sus principales colaboradores, fueron ejecutados, en la llamada, Noche de los Cuchillos Largos. Ya en 1968, entra en funcionamiento, la primera central nuclear española, en Zorita, Guadalajara. 1998, se queman todos los documentos, sobre el caso Nixon. Y ya en el año 2001, a las 4 y 10 de la madrugada, un ovni, de unos 200 metros de diámetro, y forma cilíndrica, fue observado, por decenas de personas, en el sector de La Sana, a pocos kilómetros, del desierto chileno, de Calama. Pasaron tantas cosas como esa, y sobre todo, la increíble explosión, se habló de antimateria, se habló de una nave espacial, se habló de, una especie de, agujero negro, dentro de nuestra dimensión, se habló de, rocas gigantes, venidas del hiperespacio, e incluso del rayo de la muerte, de un científico, Nikola Tesla, o hasta experimentos, pre-nazis, en potencias soviéticas, para intentar hacer, una especie de guerra oculta, se habló de todo, y todavía hoy, en aquel lugar, muy cerca del río Tunguska, sigue habiendo, restos, de aquella, increíble catástrofe. Otro gran clásico, podría ser, casi casi, a nivel de Tunguska, la cueva de los tallos, lo adivinamos, o lo adelantamos, en nuestro sumario, nos habéis preguntado, un montón de veces, a mí, se me quedó el detalle, de que Neil Armstrong, ni más ni menos, dicen que cambió su conciencia, radicalmente, todos los hombres, que han salido al espacio, algunos como, Fernan, Edgar Mitchell, o Neil Armstrong, se han convertido, en apasionados del misterio, como si tuvieran, una apertura de conciencia, yo pienso que ver, en nuestra propia tierra, y lo nada, chomos, en mitad de la nada, pues realmente, le hace a uno, coger otra perspectiva, Armstrong, lo primero que hizo, fue, dirigirse a este lugar, se hablaba de leyenda realidad, de túneles, que surcan, la zona de Ecuador, y que conectan, con otras partes del mundo, y se hablaba de una extraña, civilización, que dejó planchas, de diversos materiales, de una especie, de biblioteca secreta, vamos con nuestro viajero particular, con Carlos Barroso, a saber que se esconde, en la cueva de los tallos, en Ecuador, la entrada a una cueva, nos conduce, a un mundo de misterios, de civilizaciones, y de pasado, la cueva de los tallos, es un auténtico, mundo subterráneo, descubierto, en julio de 1969, en esta primera expedición, viajaba el explorador, húngaro nacionalizado argentino, Juan Moritz, el descubridor, de este extraño enclave, se encontró, con un universo cerrado, oscuro, de pasillos y avenidas, de salas esculpidas, en la roca, y de piedras cortadas, a la perfección, un mundo de simetría, donde el tiempo, parecía haberse detenido, para siempre, un mundo de silencio, y paz, de soledad, y de vida, como un inmenso lago, donde convivían, peces ciegos, arañas gigantescas, y animales de leyenda, algunos escritores, hablan de la existencia, en ese mundo subterráneo, de una biblioteca, de placas de plata, con inscripciones, y jeroglíficos, en las que supuestamente, se contaría, la historia de la humanidad, de una manera, que podría revolucionar, nuestro propio concepto, del mundo, la cueva de los tallos, en Ecuador, es un mundo, bajo nuestro mundo, un lugar, todavía no explorado, al completo, un lugar, en el que se cree, que existió, una civilización, más avanzada, espiritual, y tecnológicamente, que la nuestra, una civilización, cuya desaparición, sigue siendo, todavía hoy, todo un misterio, ese viaje, que nos deja, bueno, pues de una grata sensación, la de haber sondeado, uno de los lugares, más extraños, más llenos, de mitificación, por parte, de los investigadores, en el último medio siglo, la cueva de los tallos, y sobre la cueva de los tallos, lugares como estos, se han escrito muchos libros, sabéis que, y más ahora que viene el verano, bueno, que estamos ya en verano, que a partir de la próxima semana, empezamos lo que es la campaña de verano, aquí en MN3, en la cadena SER, pues que mejor que, apilarse de unos buenos compañeros, como son los libros, ¿no? Algún sabio decía, que el libro es ese amigo, que nunca te falla, y de esos hay muy pocos, vamos a abrir las puertas de la biblioteca, y a disfrutar, como siempre, de dos adquisiciones, una antigua, un incunable, y otra que, seguro que todavía podéis encontrar, la biblioteca de Milenio 3. Carmen, un libro de portada espectacular, interesantísimo, que quizá no se ha publicitado mucho, ¿verdad? Pero creo que es interesantísimo. Pues sí, es ahora mismo, el que tengo yo, en la cabecera de mi cama, es un libro muy interesante, Iker lo escribió Reynold Messner, ediciones de Esnivel, y el título, Yeti, leyenda y realidad. El libro es un recorrido, una expedición, en la que de la mano del autor, vamos conociendo, algunos de los parajes más remotos del Himalaya, el misterioso Nepal, y muchos lugares del norte de la India, todo ello con un solo propósito, Iker, descubrir si es Yeti, es mito o realidad. A lo largo del viaje, Messner nos muestra huellas, dibujos, testimonios de personas, que en algún momento de su vida, se encontraron ante este ser, además, hay un cuadernillo central, Magnífico, unas fotos impresionantes, unas fotos a color realmente impresionantes, de todos los viajes que realizó, en busca de este mítico ser, pero lo más curioso, es que además, nos narra en primera persona, su encuentro con uno de ellos, ocurrió en una tarde de verano de 1986, en el transcurso de una expedición al Himalaya, ese día el aventurero, se encontró con lo imposible, y así nos lo cuenta, te voy a leer sus palabras, me quedé parado, con la respiración contenida, seguí aquella masa oscura, resultó ser, una figura gigantesca, con dos piernas, por un segundo, el ser que tenía enfrente, permaneció inmóvil, luego, dio media vuelta, y se esfumó en la oscuridad, desde ese día, Iker Mesner, ya no duda en asegurar, que el Yeti, no es una leyenda, una apasionante historia del aventurero, Mesner, uno de los más importantes exploradores del mundo, que al final acaba concluyendo, que es una especie como de, de cánido, mitad oso, mitad perro, una cosa muy rara, y bueno, él argumenta, su historia, pero que desde luego no es leyenda, quizá un animal, criptido, un animal, propio de la criptozología, hay un montón de amigos Carmen, yo me quedo un poco asombrado, hay entros de miles, que nos preguntan temas, que ya hemos tocado, pero que ya hemos tocado, hace dos, tres meses, quiere decir, que hay un montón de gente, que se está sumando, a la aventura de Milenio 3, uno de los que más nos piden, es el Yeti, bueno, yo quiero recordar, a ese que estuvo, Luis Miguel Domínguez, el naturalista, que fue, a perseguir al Yeti, a la zona, de Nepal, estuvo César Pérez de Tudela, confesándonos, como fue su encuentro con el Yeti, el más famoso, escalador y explorador, español, estuvo Ferran de Igués, de Transglobe Films, en esa expedición, que quería hacer en busca del Yeti, bueno, yo se los digo, que este verano, en este doble horario, sábados, domingos a las 10, y de 3 a 4, aprovecharemos, para recordar, algunos también, buenos momentos, minutos, fracciones, para recordar temas, porque ya han sido tocados, pero no dudéis, que en asuntos como este, de las criaturas extrañas, volverán a protagonizar, muchas noches de Milenio 3, y yo tengo aquí, el incunable, el incunable, de un personaje, curioso, peculiar, se puede decir, que se está a favor, en contra, yo lo considero un amigo, un hombre, sarcástico, ácido, pero que ha sido pionero, en muchas cosas, tiene, un nombre concreto, Sebastián Arbonés, pero todo el mundo, le conoce como, profesor Darbo, el mismo dice, que es el teacher, y la verdad es que, yo tengo una simpatía especial, por el personaje, el profesor Darbo, desde luego, no es ningún cualquiera, os doy un dato, hizo un programa, que se llamaba, la otra dimensión, y lo hizo en esta casa, en la cadena SER, en 1975, se emitía primero, desde Barcelona, y luego desde Madrid, el primer, programa a nivel nacional, centrado, en parapsicología, fenómenos extraños, misterios, fue premio Ondas, aquel año, y Sebastián Arbonés, profesor Darbo, nos hablaba, en este pequeño libro, en colección, Plaza Janés, otros horizontes, de la verdadera historia, del viaje al más allá, y es que Darbo, prolífico donde los haya, no solo es investigador, hipnólogo, psicólogo, sino que incluso, fue director de cine, es director de cine, y hizo una trilogía, la única en España, sobre fenómenos paranormales, es curioso, pero ahora, Alejandro Amenábar, tantos otros, bueno pues, siguen esa senda, pero el primero fue él, el profesor Darbo, y una de sus películas, en otra época, otros medios, evidentemente, fue el viaje al más allá, contaba historias, que no las he escuchado, como la autoestopista fantasma, también, un caso de posesión, que fue real, en Zaragoza, con el padre Francisco de Paula Solá, habló de varias cosas, por ejemplo, la película acababa, con un caso de Poltergeist, en seis partes, se explicaba en este libro, qué casos reales, habían originado aquella película, fotografías impactantes, algunas de ellas increíbles, muy difícil de encontrar, se publicó hace, 18 años, la verdadera historia, del viaje al más allá, del profesor, Sebastián Arbonés, así que Carmen, dos buenas recomendaciones, ¿no? Este libro de Darbo, y el tuyo era, Yeti, leyenda y realidad, de Reynald Messner, ¿y qué os parece, si en esta noche completa, después de los libros, con ellos como compañeros fieles, nos vamos a ese mundo, donde todo puede ser verdad y mentira, a esa especie de sótano, aquí debajo del propio estudio, ahí está nuestro compañero, Santiago Camacho, envuelto en papeles, lanzando cábalas, agobiado con lo que ocurre, nos cuenta la tramoya de las cosas, lo que nadie se atreve a decir, y en esta ocasión, se mete con algo que, seguro que a todos os suena, y nos habéis preguntado, ¿un muñeco? ¿un marciano? ¿un ser humano? ¿una autopsia misteriosa? ¿algo que tiene que ver con Roswell? Escuchad atentamente, es la conspiración, de Santiago Camacho. En 1995, en un programa de televisión británico, surgió una exclusiva, que pronto se extendería, como la pólvora, a través de internet. Una pequeña distribuidora, de vídeo londinense, estaba a punto, de hacer pública, la filmación, procedente del gobierno estadounidense, en la que se podía ver, el proceso de disección, de un humanoide, de origen extraterrestre. Ahí es nada. Precedido de una expectación, que ya quisieran para sí, los mayores estrenos hollywoodrienses, en agosto de 1995, en más de 30 cadenas de televisión, de otros tantos países, se pudo ver, la hoy infame autopsia, de Roswell. 20 minutos de filmación, en blanco y negro, en la que dos presuntos cirujanos, practican la autopsia, de un bípedo, que encaja más o menos, con la imagen, de un extraterrestre. Bajito, cabezón, cadente de labios, y provisto de unos enormes ojos oscuros, el ser que yacía en la mesa de autopsia, se da la prueba viva, bueno, no tan viva, de que hacía 50 años, el gobierno estadounidense, llevaba ocultando la verdad, sobre los extraterrestres. No obstante, todo era demasiado perfecto. Estábamos ante un nuevo fraude, uno más, de los que ha sufrido la ufología desde sus orígenes. Así, comenzó de autopsia no menos emocionante, la de la propia filmación. Una autopsia que depararía tantas sorpresas, como las entrañas del presunto extraterrestre. Existía especialmente un hombre unido a aquella película, Raíz Santilli, que se había presentado a sí mismo, como el descubridor del documento gráfico, más importante de la historia. Colón descubrió América, Marcón y Garradio, y Raíz Aretini, la autopsia de Roswell. Al parecer, Santilli descubrió esta filmación en 1992 o 93, la historia cambiaba a menudo, cuando él buscaba imágenes inéditas, para un documental sobre égores. Y conoció a Jack Barnett, un antiguo camaraman del ejército estadounidense, que había robado una copia de la autopsia. Pero no me ilusionen en exceso. Diversos profesionales, tanto de la medicina, como del ámbito de los efectos especiales, no han dudado en catalogar estas imágenes, como un montaje. Eso sí, realizado con extraordinaria profesionalidad y medios. De hecho, el ufólogo británico, Philip Mantle, pudo incluso localizar el equipo y el lugar, de Reino Unido, muy lejos de Roswell, donde se llevó a cabo el fraude. Jack Barnett ni siquiera existía, pero las pistas apuntaban, a que Santilli pudo tener un extraño cómplice, en su elaborado tipo. ¿Quién? Ni más ni menos, que la fuerza aérea estadounidense, embarcada en un nuevo intento de desinformación, para alejar al público de la verdad, que se encierra tras el misterio de los ovnis. Sea esta la que sea. Tres y cuarenta y nueve minutos, enfilamos la recta final de Milenio III, hemos tenido, pues, de todo, y queda, bueno, un montón de cosas. Cuando nuestro lugarteniente, Carlos Nicolás, nos pone esta sintonía, significa que llegan las noticias. Noticias importantes, características de un país, que significa misterio. Os adelanto, compañeros como Francisco Contreras, o Luis Marino Fanález, o Manuel Delgado, buenos amigos todos ellos del programa, van a estar por estas tierras, tanto julio como agosto, así que todas las novedades que ahora vamos a contar, nos las narrarán en primera persona, y desde la tierra de los faraones. Y es que, Carmen, parece que hay nuevos intentos, para desentrañar misterios dentro de la Gran Pirámide. Un equipo de arqueólogos, escalará en diciembre la Gran Pirámide, en busca de indicios, sobre la finalidad de unas puertas misteriosas, que bloquean dos estrechos túneles, abiertos en una de sus cámaras. Según Zai Hawass, jefe de Antigüedades de Egipto, también se limpiará parte de la superficie de la Pirámide, en busca de señales de salida de los canales, que fueron explorados en septiembre del año pasado. Entre las hipótesis sobre lo que se encuentra, detrás de las misteriosas puertas, se incluyen estatuas, herramientas de obreros, o antiguos pergaminos. Algunos egiptólogos, creen que los canales eran de ventilación, y otros sospechan que fueron construidos como pasajes, para supuestamente permitir que el alma del faraón muerto, ascendiera a la otra vida. Entre caminos, esculturas, ¿qué se puede esconder en el lugar más misterioso del planeta Tierra? Otro lugar misterioso, otro enclave de poder, Carmen, el Vaticano. Dicen que a partir de ahora, sus joyas más preciadas, sus museos, al alcance de todos en Internet. La Santa Sede ha puesto a servicio de todos los cibernautas una página web, donde muestra todos los tesoros de los museos vaticanos. Nos lo cuenta el corresponsal de la cadena CER en Italia, Joan Soled. Tres millones de visitantes al año que pagan su entrada en los museos vaticanos, aportan los mayores ingresos a las cajas del pequeño Estado. Ahora, además, sus obras maestras pueden admirarse por Internet, o por los teléfonos de última generación, y es posible adquirir en línea reproducciones o souvenirs. Es la última iniciativa del gobierno del minúsculo Estado, que ofrece así amplia información virtual sobre la Capilla Sixtina, las estancias de Rafael, los museos gregorianos, egipcio y etrusco, o su extraordinaria Pinacoteca. Las obras conservadas en la Pinacoteca Vaticana ofrecen un amplio panorama del arte, en especial italiano. Pero en todo caso, ninguna visita virtual puede sustituir el encanto de recibir información directa de los guías, como estamos reproduciendo, de observar las grandes obras y de recorrer personalmente el entramado de pasadizos, salas y escaleras, en las que, en otros tiempos, se forjaron alianzas, se tramaron conspiraciones, o se vivieron desmanes de algunos papas, algo que el usuario no hallará conectándose al sitio de los museos vaticanos, en la web vatican.va. Juan Solés, un fuerte abrazo desde aquí, desde España, porque nos hace vivir cada crónica, nos hace viajar al lugar de los hechos, en este caso, al Vaticano. En Nueva Zelanda, hablábamos, nos contaba Carlos Barroso, fijaros que siempre hay serendipias, casualidades imposibles en este programa. Carlos Barroso, describiéndonos también, con esa cámara fotográfica hecha de palabras, la Cove de los Tayos, nos hablaba de arañas gigantescas, de especies invertebradas raras, que dicen que viven ahí. Ciencia ficción, bueno, lo cierto es que en Nueva Zelanda, ahora mismo, se han descubierto bichejos de ese tipo, ¿no? Un equipo científico, que llevó a cabo una expedición, en las profundidades del mar de Tasmania, ha descubierto nuevas especies marinas, entre las que se encuentra una araña marina gigante, y camarones blindados, además de algunas especies, que se creían extinguidas. Según ha informado el Instituto Nacional de Investigación Acuática y Atmosférica de Nueva Zelanda, los expertos fotografiaron más de 500 especies de peces, y 1.100 de invertebrados marinos, entre ellos esponjas y un tiburón con espinas. Hay que dedicar urgentemente un programa al abismo, ya os acordáis cuando estuvimos ahí buscando al calamar gigante, que vivimos parte del abismo, pero es que yo creo que estos sí que son extraterrestres, un tiburón con espinas y una araña marina gigante, como para encontrarse con ellos. Y por último, Carmen, ofrecen en Chile, un país azotado por mutilaciones de ganado, recompensa por ni más ni menos que el chupacabras. Ante los cientos de casos de mutilaciones de animales que se están produciendo en Chile, la semana pasada en el programa de televisión La Ley de la Selva, se ofreció una recompensa de 500.000 pesos a quien capture al chupacabras. Los expertos hicieron un recorrido por los ataques que se han producido en los últimos meses, y se centraron en el último de ellos, ocurrido en la localidad de Buin, en el que 32 aves fueron halladas muertas. Además, se mostraron huellas que habían sido recogidas en yeso. Se dieron los resultados de algunos análisis realizados sobre pelos encontrados en una verja metálica, y se efectuó un estudio forense de los animales muertos. Bueno, el chupacabras, un mal de nuestro tiempo, una leyenda urbana. Bueno, veremos qué ocurre, si eso da algún fruto. De momento ahora, cuando quedan cinco minutos, nos vamos con esos mails que habéis enviado a milenio3, arroba cadenaser.com Y es que hay todavía algunas noticias más, Carmen, que dejamos en la recámara, porque son difíciles de creer, ocurren en Bolivia, hablan de pequeñas ciudades y miniatura. Vamos, si quieres, a esperar una semana, a investigar un poco, y quizá el sábado. Cosa importante, Carmen, hay que decir que la estructura de milenio3 va a cambiar un poco. Sábado, magazine, con un montón de secciones, de cosas, de viajes, de historias, de biografías. Domingo, el monográfico, un tema a tope, con documentos, y siempre de madrugada, importantísimo, ese 900-100-800, a partir de la semana que viene, con sorteos de libros, y vuestra hora, la hora de los oyentes, así que, yo creo que se presenta un verano, lleno de radio, lleno de misterio, lleno de amistad. Nos llegaba un mail, a la redacción de milenio3, mientras hacíamos este programa. Ahora, hace escasos minutos, lo firma Kiko Kiko. Nos decía, buenas noches, Iker y equipo, soy Marcos, hace bastante tiempo que te sigo. Ah, enhorabuena por el programa, a ti y a todos tus colaboradores, que hacéis posible un espacio diferente, dedicado a personas que, como vosotros, compartimos la inquietud, acerca de los misterios. Me pareció escuchar la otra noche, que a lo mejor, se organizaría una alerta OVNI, este verano. ¿Qué podemos decirle sobre ello, Iker? Bueno, que ojalá, ojalá podamos. Ahora sí que tenemos un radio, más o menos compatible, pero yo juntaría varias horas, va a ser algún especial, porque yo creo que, las alertas OVNI, pues realmente, soy un poco incrédulo en torno a ellas, no creo que porque nos juntemos a ver el cielo, se va a dar a ver un OVNI, pero sí que es una experiencia de comunicación increíble. Y las alertas OVNI, nacieron aquí, aquí, en la cadena SER, con Antonio José Ález, y con su equipo. Y yo quiero tener de nuevo ese equipo. Lo que sí vamos a hacer es tener ese equipo, y por qué no, volver a poner en marcha aquella historia, desde aquí, en el nuevo milenio. Siempre es bueno explorar los cielos, Iker. Otro mail que nos llegaba, nos dice, hola, me llamo Cristian Cabeza, soy de Sabadell, me gustaría que un programa lo dedicaseis a los presuntos casos de brujería de la antigüedad. Seguid así, y nunca cambiéis. Bueno, tú hiciste un reportaje sobre Zugarramurdi, ¿te acuerdas? Yo quiero deciros que ahora, una de las novedades, por ejemplo, de los sábados y milenio y tres, van a ser viajes por España. Viajes, rutas concretas, y algunas de ellas tocarán temas como la brujería, el megalitismo, las antiguas tradiciones. Vamos a intentar este verano conocer mejor nuestro propio país. Alberto Hernández nos escribía y nos dice, hola, y ante todo, muy buenas noches a todo el equipo que formáis Milenio 3, en especial a ese profesional que es Iker Jiménez. Bueno, bueno, Alberto. Antes de nada, esto te va a sonrojar, este mail. Me presentaré, mi nombre es Alberto, tengo 20 años y vivo en Valladolid. Escucho Milenio 3 desde que comenzó. Tengo que decirte, Iker, que eres mi ídolo. Este año comenzaré a estudiar periodismo y me encantaría poder trabajar como tú lo haces. ¿Algún consejo que darle, Iker? Pues Alberto, que toda la suerte del mundo, que aquí tienes unos amigos, que cualquier sugerencia será bien recibida y que sin duda te metes en la profesión más bonita que existe. Toda la fuerza del mundo, porque sabemos que ese espíritu lo tienes, lo tienes para estar ahí y para seguir adelante. Sé muy bien por qué lo digo. Alberto, tú también lo sabes. Un abrazo muy grande, compañero. te consideramos uno más. Juan Ramón Menéndez nos dice, estimados amigos, me gustaría que en un futuro tratéis el tema sobre aquellos que han regresado de la muerte. Hay un libro cuya lectura me sorprendió, Vida después de la vida, de Raymond Moody. Sí, claro, el clásico, Carmen, Raymond Moody. Pero, ¿qué os parece si tenemos un programa especial con médicos españoles que hoy en día en hospitales están experimentando este tipo de cosas? Yo recuerdo siempre a un buen amigo, por cierto, Carmen, le tengo que llamar, le tengo que llamar. Le ha dejado varios mensajes. Sí, 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 tienes toda la razón. El doctor Enrique Vila, del hospital de la Macarena de Sevilla, gran amigo y compañero, un médico pionero que lleva haciendo estudios sobre esos episodios extraños de un supuesto túnel en el umbral de la muerte. Pero es un doctor prestigiosísimo. Hablaremos y conoceremos todo su archivo de caso. Desde Vuelva nos dice, hola querido equipo de Milenio 3, desde hace tiempo me ha salto una duda, ¿es posible realizar psicofonías en una cinta que no sea virgen? Bueno, dicen que sí, pero claro, imagínate, una cinta que no sea virgen, puede ser cualquier grabación, sobre todo no sea grabado voces. Hombre, habitualmente, y sabemos que somos bastante escépticos, pero los que saben de psicofonías dicen que, por favor, micrófono aparte, aislamiento total y precintadas las cintas, es decir, completamente nuevas. Roberto Estrada, nos pide que hagamos un monográfico sobre el código secreto de la Biblia. Bueno, código secreto de la Biblia, os prometo sorpresas. El señor Drosnin, ese periodista que hizo este tremendo bestseller, dice que el tema del 11S estaba escrito ahí, en la Biblia. Hablaremos, intentaremos hablar con él y tener todos los documentos. Carmen, nos escribe un amigo que nos dice que apoyemos a los estudiantes, esa gente que está ahora con los libros, pues el apoyo es de Milenio. Que lo hacemos. Un abrazo a todos, ahora os dejamos con los servicios informativos de la cadena SER, y por supuesto después con el maestro Roberto Sánchez, y si se amanece, nos vamos. Un abrazo. un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.